Como les informamos acá en el Centro Internacional de Noticias, nos acompaña también Eduardo Manuit, ex gobernador de Guarico en Venezuela, actualmente en el exilio. Gobernador, quedábamos preguntándoles antes de tener este contacto con Oscar Arias, su posición en relación a este momento histórico que se vive en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias don Oscar Arias y muchas gracias al gobierno de Costa Rica y a Costa Rica que nos ha acogido aquí a los exiliados, parte de esa diáspora de tantos hombres y mujeres que han salido buscando libertad, buscando trabajo y algunos perseguidos como nosotros. Yo quiero aprovechar este momento para hacer un llamado fundamentalmente que de alguna manera tiene que llegarle a las Fuerzas Armadas. En este momento en Venezuela las condiciones están dadas, evidentemente, para un cambio. Hay un presidente nombrado por la Asamblea Nacional, órgano legal, institucional, que acaba de asumir el mando en Venezuela. Tenemos un pueblo en la calle en todos los rincones de Venezuela, valiente pueblo en la calle. Tenemos las condiciones internacionales, el apoyo de la mayoría de los países que se han sumado a esta gesta libertaria. Y queda un componente importante, que es el componente armado. Yo le hago un llamado al alto mando militar, le hago un llamado a las tropas profesionales, al ejército, a la marina, a la fuerza aérea, a la Guardia Nacional, a que asume un papel histórico, que no se comprometan con los crímenes que puedan venir, que no se manchen la mano de sangre de esos 160 jóvenes caídos, de los presos políticos perseguidos, que den un parado definitivo a este régimen criminal, que no sean cómplices de esos delincuentes que están ahí. Es la cúpula delincuentes, que están apoyando a una cúpula, a una mafia narcotraficante que está apoderada del país. Hay que desalojarlo. Un pueblo que pide con clamor, con paz y pidiendo democracia. Simplemente queremos democracia. Desde afuera, sin duda estamos apoyando a Guaidó, estamos apoyando a esa gesta. Me parece que la actitud ha sido correcta, valiente. El presidente Maduro acaba de decir que está llamando a las Fuerzas Armadas a mantener la lealtad al propio presidente Maduro. Yo creo que ya se han dado manifestaciones claras de muchos militares y seguramente internamente habrá un debate interno profundo, porque yo creo que hay hombres con pensamiento bolivariano, hombres con pensamientos valientes, honestos, que seguramente van a irrumpir y que estoy seguro que van a hacer justicia. Además de eso, que queremos democracia, queremos justicia, porque no es posible que en 20 años, donde han atropellado a un pueblo, han saqueado a un pueblo, han maltratado el futuro de un pueblo, de niños que están muriendo de hambre, de mujeres en la calle pidiendo con clemencia, un poquito de medicina para un paciente, que unos hombres como ellos mantengan una dictadura, un dominio a punta de armas, de violencia, de presión y represión. Ya se perdió el miedo. Lo importante es que ya la comunidad internacional nunca se vea dado, tomó una posición clara frente a un nuevo gobierno. Que las embajadas van a mantenerse allá porque hay un nuevo gobierno, que hay un representante de la OEA y que sin duda alguna falta el componente de las armas. Ustedes son los responsables de los militares del país de enfrentar a esos asesinos, a los colectivos asesinos y a los grupos que están internamente respaldando como guardaespaldas de la mafia en Venezuela a definitivamente establecer un régimen democrático, una transición en paz y unas elecciones libres que todos queremos en el mundo entero. Queremos en el mundo entero en estos momentos están clamando eso. Creo que es la noticia más importante del mundo, la transición en Venezuela. Por lo tanto, hago un llamado a ese componente armado. O ustedes o se suman o se convierten en asesinos. Es el llamado que tenemos en estos momentos, los que estamos fuera y los que están allá adentro. Muchas gracias al gobernador Eduardo Manuí, exgobernador de Guarico, actualmente en el exilio por su pronunciamiento.